Las maestras y los maestros son de las figuras más importantes en la vida de niñas y niños, y por ello también del país entero. Comparten con los padres, madres o tutores la enorme tarea de formar personas que son el presente y el futuro de México. Dedican sus días a enseñar las materias que brindarán herramientas a las infancias y las adolescencias para su desarrollo, como por ejemplo matemáticas, geografía o español. Pero también vigilan la convivencia de los grupos y el bienestar individual de cada alumna y alumno. Es un trabajo igual de necesario en las colonias más densamente pobladas de las grandes ciudades que en las localidades más remotas de la montaña. Quienes se dedican a la docencia necesitan adaptarse a los diferentes contextos mexicanos. No solo se requiere de inteligencia y disciplina, también de mucha fuerza. En decenas de escuelas, enseñar es también sortear la violencia, la corrupción y la pobreza. Una tarea de ese tamaño debería tener todo el apoyo de los gobiernos y de la sociedad, pero no siempre es así. Los modelos educativos, los presupuestos, la relación entre tecnologías y educación, la carga laboral y formación de docentes, son asuntos en constante polémica. De esto va nuestra emisión de hoy. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luisa Cantú Ríos y como siempre le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar particularmente de Hashtag Educación Nuevos Desafíos, convocamos a un panel de personas expertas. Permítanme presentárselas aquí en foro. Nos acompañan Miriam Carrillo, quien es maestra en pedagogía y también directora de prevención de los Centros de Integración Juvenil. Bienvenida Miriam y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida siempre. Fernanda Domínguez es coordinadora de educación en el IMCO. Bienvenida también y muchas gracias Fernanda aquí en el foro. Gracias Luisa, feliz de estar aquí. Pues va a estar buena la polémica. A vía remota nos acompaña el doctor Lev M. Velásquez, a quien seguramente usted ha leído en la jornada y es también doctor en pedagogía. Bienvenido doctor y muchas gracias también por tomarnos la invitación. Muchas gracias. Pues como ya escuchábamos en la cápsula, seguramente todas las personas que nos acompañan, nosotras, nosotros, cuando pensamos en maestras o maestros, tenemos puros recuerdos hermosos. Pero cuando uno busca la palabra maestro en las redes sociales, nos encontramos cosas como las que quisiera compartirles un poco para hablar sobre el contexto mexicano de ser personal docente. Algunas que tienen que ver estrictamente con los temas educativos, como por ejemplo este que reporta la lista News, que dice lo siguiente. Si una palabra pudiera describir el desempeño de México en la prueba PISA, aquella que mide el rendimiento académico de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura, sería estancamiento. Parece que siempre que hablamos de nuestro sistema educativo, o por lo menos hasta este sexenio, que cambió un poco la conversación, ya llegaremos a los hashtags más recientes, se hablaba de estancamiento, de poco crecimiento y poca mejora, digamos, en el rendimiento. Encontramos también situaciones como la del tuit que reporta Desinformémonos. Digo, tiene que ver con un hecho muy particular del inicio del sexenio pasado, pero en realidad podríamos hablar de muchos momentos distintos de confrontación con el magisterio. CENTE repudia política de represión ante el desalojo del Zócalo Oaxaqueño, después vino un desalojo aquí en el Zócalo, en la capital del país. Y bueno, hay una constante pugna, digamos, de las maestras y los maestros, particularmente de la CENTE, porque se les reconozca. Y en momentos más recientes, rapidísimo, algunos tuits, por ejemplo, este que reporta a Susana Uresti. En Chiapas, un operativo para detener a tres sujetos desató una balacera cerca de la primaria Emiliano Zapata, al interior del plantel. Un maestro intentó tranquilizar a los alumnos. Y bueno, como ese, tengo otros tres videos distintos de maestras cantando, de maestros diciéndoles, no se preocupen, mis amores, ya va a pasar, de niñas, niños en el piso. Cuando uno busca la palabra maestros en las redes, se encuentra con unos retos que no se podrían imaginar en muchos otros países. Es un desafío gigantesco. Entonces, preguntarles por esto. Cuando hablamos del Día del Maestro, celebramos, nos preocupamos, les atendemos. Es un día en el que caben demasiadas cosas en el contexto mexicano. ¿Quién quiere empezar, Miriam? Gracias. Pues mira, yo creo que la palabra maestro, a mí lo primero que me hace pensar es en ejemplo. Y en ese sentido, como en la gran expectativa que se deposita precisamente en los docentes, y que no están fuera del contexto en el que tú acabas de mencionar. Están como los polos. Por un lado, tenemos precisamente aquellos que desacreditan esta labor tan importante, pero por otro lado, tenemos siempre como esa figura que incluso idealizamos en el sentido de todo lo que depositamos en esa persona, que justamente ser docente, pues también tiene muchas tareas asociadas a esto y unas demandas enormes, sobre todo en un contexto como el de ahora, que trasciende el solamente enseñar una serie de contenidos. Creo que ese concepto de que solamente esa persona que sabe y transmite ya está rebasada desde hace mucho tiempo, pero eso ha implicado también poder depositarle una serie de tareas como las que mencionas, que incluso van más allá de su labor, ¿no? Entonces digo, no, no quiero ocupar todo el micrófono. No, por favor. ¿Tú qué dices, Fernanda? Yo creo que, bueno, yo no soy maestra, pero felicito aquí a las y los maestros públicamente. Pero, bueno, lo que hacemos desde el INCO es analizar, ¿no? El día de hoy, cómo están, qué es ser maestro en México, qué condiciones enfrentan los maestros. Y como bien decías, creo que hay unas condiciones terribles en la realidad de México. No hay muchos Méxicos dentro de México, pero la realidad es que los maestros y las maestras enfrentan muchísimos retos, sobre todo hoy en el panorama, ¿no? Una política educativa cambiante, desigualdades educativas que llevamos arrastrando durante décadas, ¿no? Y bien mencionabas, por ejemplo, lo de PISA, que a mí me gustaría ahí meter a lo mejor un poco de polémica, pero cómo los maestros pues tienen que planear sus clases y están recibiendo, ¿no? Ahorita alumnos que traen un rezago educativo también importantísimo, que estamos dependiendo de las pruebas PISA, que son de la OCDE, donde las últimas fueron del 2018, porque ahorita no estamos levantando evaluaciones estandarizadas. Entonces, ni siquiera sabemos cómo están los niños, cómo está funcionando el sistema educativo. Y ahora viene un nuevo plan de estudios en el que los maestros y las maestras tienen que capacitarse para enfrentarse al nuevo modelo educativo. Entonces, yo creo que lo estábamos platicando hace ratito, ¿no? Están sobrecargados y además enfrentan unas condiciones laborales que, bueno, nosotros te digo, analizamos desde la parte de competitividad, pues que obviamente obstaculizan un desempeño efectivo y lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que me suena lo más lógico y estaremos todos de acuerdo, que los docentes son el insumo principal para que un país mejore la calidad educativa. Entonces, necesitamos trabajar en que los docentes y los estudiantes estén en la prioridad de la agenda pública. Sin duda. Doctor Lev, llegaremos a todo esto que ponen las compañeras sobre la mesa, pandemia, modelo, nuevos paradigmas. Pero antes de ello, quisiera preguntarle, justamente desde su experiencia, por todo esto que tienen que vivir las y los maestros en México. Digo, ya de por sí enseñar es un acto muy revolucionario, pero en México además verdaderamente hay un ala revolucionaria de docentes, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, en mi caso yo sí soy profesor de educación básica, estoy frente a grupo en una comunidad rural de telesecundaria, y creo que sí hay que celebrar a los maestros porque es por ellos que este sistema educativo se ha movilizado en los tiempos más complejos fue justamente a partir de las maestras y de los maestros que se pudo sacar adelante la educación en los tiempos de pandemia, incluso por encima de una serie de dificultades que implicó este programa de Aprende en Casa, fueron los propios docentes los que sacaron adelante el sistema educativo. Y por otra parte también es una cuestión preocupante porque, como ya decían, en qué condiciones estamos trabajando. Creo que un ejemplo es justamente la telesecundaria donde yo trabajo. No tenemos internet, no tenemos las televisiones, que son de nuestras herramientas básicas para poder vincular los aprendizajes que existen en la red, en los sistemas educativos de internet, que pueden ser un apoyo fundamental, importante para poder completar, digamos, la educación de los niños y las niñas. Yo ahí agregaría la discusión que muchas veces, digamos, se recarga todo en las maestras y en los maestros. Nos dicen ahora, es un tema de presupuesto, digo, también es un tema de contexto internacional en este momento por la pandemia, pero justo no les damos herramientas a las maestras y a los maestros, y luego nos quejamos de los resultados de los estudiantes, que además medimos con unas varas que no necesariamente contemplan este contexto mexicano de pobreza, de desigualdad, etc. Entonces también, cuando hablamos de maestros, quizá tendríamos que hablar en realidad de sistema educativo. Los maestros me parece son, como ya decía Fernanda, el insumo, uno de los insumos principales. O sea, los docentes son la base y, como bien dice el maestro Leff, pues justamente son los que logran sacar adelante. Yo creo que sí, son parte de ese gran sistema, pero también incluye la infraestructura, las políticas, los planes, los programas. Por eso es que estamos en medio de la discusión y muchas veces a los docentes están en medio de todo eso. Como ahorita que se plantea el nuevo modelo de escuela mexicana, pues es algo a largo plazo, va a implicar adoptar nuevos modelos de enseñanza. La pandemia, yo te comentaba también afuera de cámaras, la pandemia es un antes y un después, por todo lo que eso implicó para los propios docentes, para incluso yo un tema que me parece muy importante tocar y que a veces no se toca en estos temas, es la propia salud mental de los docentes, que sin duda todo esto que estamos viendo trae y recae sobre ellos, pero no es algo permitido. Digo, no es algo permitido en general para la sociedad que normalicemos hablar de salud mental. No quiero balconar tu intimidad, pero por ejemplo, como mamá, o sea, como que nadie piensa que las maestras son mamás también y que tienen sentimientos cuando las y los alumnos les dicen cosas, cuando tienen que tener trabajo en las tardes extra. No, perdón. No, 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 adelante. No, y ahí, bueno, igual nosotros hicimos un, sacamos en febrero un estudio de las habilidades socioemocionales más enfocado a alumnos y a padres de familia, pero también vimos muchísima evidencia internacional de cómo le estamos dejando a los maestros también esa carga de la salud socioemocional de los estudiantes y cómo podemos pretender si no les damos a los maestros habilidades, o sea, bueno, capacitaciones y desarrollo de salud socioemocional y cómo alguien que no tiene ese tipo de habilidades va a poner en práctica una educación socioemocional en las aulas, ¿no? Entonces, esa parte de salud socioemocional me parece también importantísima y regreso a la parte de qué herramientas les estamos dando. A mí personalmente, y aquí podemos meter un poco de polémica, la parte de la nueva escuela mexicana me preocupa porque no terminamos de entenderla, es un proyecto, es como algo a largo plazo. Creo que hace falta una estrategia transeccional, le llamo yo, ¿no? O sea, que no es nada más, pues nada más del periodo de lo que dura el presidente, sino que hay un compromiso y la voluntad política y el presupuesto que centre de verdad el desarrollo de habilidades y capacidades para que los jóvenes y los niños entren eventualmente al mercado laboral. Yo sé que ahorita, por ejemplo, si son mamás o papás de hijos chicos, pues el mercado laboral suena muy lejos, pero es que empieza desde hoy tener un profesionista competitivo a largo plazo. Entonces, yo creo que es algo súper complejo, ya disvarié, pero todo empieza en darle las herramientas correctas, yo creo, a los docentes. Sí, bueno, hablaremos de las escuelas normales, por ejemplo, también un poquito más adelante. Pues solo para cerrar este tema, digamos, del contexto, ya pasar a lo del modelo que creo que es donde habrá más polémica o por lo menos eso dicen las redes. Doctor Lev, ¿nos puede justo contar un poco de su experiencia? Ahora en la pandemia hablábamos de salud emocional, emocional, digo, porque es cargar lo que cargan las y los estudiantes, lo que trae uno propio, lo del contexto de la comunidad, ¿no? Como que todo eso termina siendo una carga para el personal docente en las aulas. ¿Cómo les fue por allá a ustedes en la pandemia? Y ahora, en esta salida de... Sí, muy complicado por lo que comentaba. Hoy se habla de un modelo de educación mundial que está sustentado en los avances de la revolución científico-tecnológica, pero de la cuarta incluso revolución científico-tecnológica, pero resulta que la infraestructura, las habilidades y las herramientas con las que contamos los maestros, las maestras, los niños y las niñas, muchas veces ni siquiera han trascendido de la segunda revolución tecnológica, es decir, de la revolución de la electricidad, entre otras cosas, y fue muy complicado para nosotros. Algo que nosotros hicimos en el caso de Michoacán, de la sección 18, pues es primero visitar a las familias, saber cómo estaban, preguntarles si habían comido, si requerían alguna ayuda, saber cuál era su situación emocional, ayudarles a entender qué era este asunto de la pandemia, cómo podíamos sortear esta problemática, y después adecuar justamente los contenidos que nosotros estábamos enseñando a las necesidades de un entorno que rompía con toda lógica y con todo contexto que habíamos seguido hasta el momento. ¿Qué les respondían las familias cuando les preguntaban, por ejemplo, si habían comido? Digo, porque eso importaba cómo llega también el estudiantado a aprender, ¿no? Muchas de las familias con las que nosotros trabajamos se desempeñaban en trabajos informales, es decir, no tenían un salario seguro, digamoslo así, como si lo teníamos los docentes, eso lo asumimos con toda responsabilidad, ya estábamos en una cierta situación de privilegio, en la que nuestro salario no se suspendió. Entonces, hicimos una serie de trabajos para recolectar víveres, para aportar del salario de los maestros y de las maestras. Está documentado en este libro de docentes de a pie de Dalí y Oropesa, de la sección en el Estado de Michoacán, que asumió esta responsabilidad de cuando las familias nos decían, en efecto, no hemos podido trabajar, no hemos podido conseguir los alimentos que requerimos, se nos ha dificultado esta situación, y nosotros nos dimos a la tarea precisamente de repartir alimentos en estos tiempos de pandemia con todos los cuidados que conocíamos hasta ese momento. Pues déjenme cerrar con este comentario del primer bloque, creo que nuestra audiencia, digo, quienes no tengan hijas o hijos ahora tienen un panorama mucho más claro de lo que es dar clases en nuestro país. Permítame una breve pausa, mientras nos puede hacer llegar sus felicitaciones para quienes nos acompañan hoy, sus preguntas, sus sugerencias y comentarios a arroba canal 14mx. Le recuerdo que hoy estamos hablando con usted con el hashtag Educación Nuevos Desafíos y pone hashtag Polémica en redes en cualquiera de las redes, también le leemos. Volvemos en unos minutos. Gracias. No te pierdas cada semana a lo largo de nuestra programación la muestra del Festival Contra el Silencio Todas las Voces. Por Canal 14. TV Migrante informa, un espacio en el que compartiremos con usted una mirada sobre los hechos más destacados en materia migratoria, así como los de mayor impacto para México y otros países en la región. TV Migrante informa, sábado, 21 horas. Porque México está donde tú te encuentres. La Hacienda de la Media Luna es testigo de cómo algunos se buscan toda la vida y solo se encuentran después de la muerte. Es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron? Nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte. Tu padre ha muerto. Función especial. Rulfo. Memoria y cine. Pedro Páramo. El hombre de la media luna. Martes, 22 horas. ¿Qué andas a echar las trampas a hacer unos ponches, no? Y a partir de ahí surgió el desarrollo de amores perros, como este mosaico de realidades de la ciudad. Por todo lo que han sufrido sin quejarse. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es un antes y un después del cine nacional. Con los curas y lejecitos, como dijo don Benito Juárez. Me siento muy afortunada de haber sido parte de ese momento de nuestro cine. Quienes hacen nuestro cine. Sábado, 20 horas. Por Canal 14. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. ¿Llego a tiempo? Gracias por seguir en sintonía en la señal de Canal 14. Seguimos en esta polémica en redes. Vamos a entrarle de lleno al tema del nuevo modelo educativo, que ha sido sin duda una de las grandes conversaciones de este sexenio. Y si uno busca tal cual esa frase en cualquiera de las redes sociales más famosas, encontrará discusiones como las siguientes. Y me parecen tan opuestas que creo que para quien no esté empapado o empapada el tema puede ser muy confuso. Por ejemplo, el tuit, uno de los tuits con más interacciones con esas palabras fue uno de Carlos Loret de Mola. Y dice lo siguiente. Ya vieron lo que traen los nuevos libros de texto para niños de primero de primaria que hizo el gobierno de AMLO. Se van a ir de espaldas. Y en el video explica... A ver si lo podemos escuchar. De hecho, déjenme preguntar. ¿Tenemos el audio para escucharle? Vamos a escucharlo. ¿Cómo organizar asambleas? ¿Qué es una plenaria? ¿Cómo protestar contra las autoridades? ¿Les enseñan que dijiste, buscaste, estuviste? Está bien dicho. ¿Les hacen aprender que la pobreza es una virtud? Sin duda, este fue uno de los tuits, digamos, más virales. A mí me parece muy bien que nos enseñen a cómo organizar asambleas, ¿no? Pero bueno, hubo muchísima gente a la que le pareció un escándalo esto que estaba él reportando. Además, ahora entiendo que era una filtración de la que no estamos muy seguros, ¿no? Del material. Pero bueno, ese fue un momento como muy polémico en la red. Y encontré también conversaciones justo como estas dos siguientes. Un tuit de Nancy Ortiz que dice, Desde hace más de 10 años en América Latina se habla muy fuerte sobre decolonizar la educación. En México, desde el sistema educativo, vamos llegando tarde al tema. Lo que no sorprende son las voces más conservadoras que se desgarran las vestiduras porque insisten en el modelo neoliberal. Y otro personaje que creo que ha estado muy en el centro de la polémica es Mark Sarreaga. Un tuit de, sin embargo, lo cita diciendo, México por primera vez va a implementar una educación diferente, no centrada en el mercado, no centrada en una cuestión neoliberal. Nuevamente esta palabra que también ha sonado mucho en la discusión. En una cuestión individualista, ¿no? Entonces, si uno busca en las redes, encuentra a quien le parece lo peor del mundo y quien dice es lo mejor que nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo guiamos a nuestra audiencia en medio de este diverso mundo del Internet? Si quieren, ahora empezamos al revés. Doctor Lev, ¿qué nos dice usted sobre todo esto que se ha dicho sobre el sistema nuevo modelo y el sistema educativo actual? ¿Qué tanto de lo que se está conversando en las redes es verdaderamente apegado a la realidad y cuál es su lectura? Bueno, a mí me parece que se ha exacerbado un poco la narrativa esta radical que ha colocado Max Arriaga, entre otras personas, sobre lo que contiene la nueva escuela mexicana. No es tan radical lo que hay de fondo de la nueva escuela mexicana. Creo que hay un intento, sí, de poder recuperar algunos preceptos de las pedagogías latinoamericanas. Eso me parece fundamental, muy importante, de las pedagogías mexicanas. Creo que hoy existe una oportunidad para que los maestros puedan recuperar su valor pedagógico, su función pedagógica, su autonomía, que puedan planear, diseñar a partir de los contextos escolares en los que viven y no justamente a partir de los dictados o de las recomendaciones de los organismos de la globalización. Tal es el caso, ya se decía, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que no tiene nada que ver absolutamente con lo educativo, sino que más bien está pensando en el desarrollo de los mercados, en satisfacer las necesidades de las grandes empresas. Pero también es cierto que la nueva escuela mexicana recupera algunos elementos que han colocado los empresarios. Puede ser, por ejemplo, este asunto de la educación STEM, que hoy es una demanda, sobre todo de las corporaciones y de las empresas de la tecnología a nivel global, que han diseñado una metodología de aprendizajes para echar a andar o para aplicar las habilidades del siglo XXI o que requiere el sistema productivo del siglo XXI y que coexisten y conviven justamente con estas narrativas latinoamericanas, con estas narrativas de las pedagogías propias, con la oportunidad que tienen los maestros para ser un poco más autónomos y con estas visiones también más empresariales. ¿Qué dicen por acá en foro? Yo tengo mucho que decir. Te voy apuntando mucho, así que, por favor, de eso se trata de la polémica. A ver, es que creo que está muy mezclado y hay mucha confusión respecto a qué está pasando con la educación. Yo en lo personal no veo como que la gente se esté involucrando en el tema, no le saben a menos que a lo mejor no sean papás o no. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Se cambia la nueva escuela mexicana, que lo único que realmente sucede es se cambia en la constitución, se agrega este nuevo concepto, que es como un proyecto, como nosotros lo vemos, es como un paraguas de todos los cambios que se están haciendo en política educativa. Así de fácil. Rapismo, un comentario. Yo aplaudo mucho que la nueva escuela mexicana trae el concepto de educación inclusiva y eso me encanta, ¿no? De hacerla mucho más accesible para todas y todos y eso palomita, la verdad. Pero, ¿qué pasa? Bien, estamos a cuatro meses de que sea la coronación, como yo lo veo, la coronación de esta administración en materia de política educativa, que es el nuevo plan de estudios. Es muy diferente el nuevo modelo educativo que el nuevo plan de estudios. Entonces, actualmente en las escuelas se enseña el nuevo modelo educativo, así se llamaba, el modelo educativo, de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, todavía. Entonces, hasta... ¿Actualmente sigue enseñándose eso? Sí, claro, el currículo sigue siendo el de la reforma educativa que arrancó en 2017. Entonces, hasta ahorita le están como metiendo a toda velocidad a que simplemente, imagino antes de que salga el presidente, el nuevo plan de estudios. O sea, una cosa son literalmente las materias y otra, estas formas que nos describía el doctor, digamos, de autonomía y de funcionamiento escolar. Dice lo mismo, ¿no? Está el nuevo plan de estudios 2022. ¿Qué incluye el nuevo plan de estudios? Todo. Incluye, no están los planes sintéticos, los planes sintéticos es qué le vas a enseñar a los estudiantes por grado, eso todavía ni siquiera es público. Pero en el nuevo plan de estudios, te cuentan de cómo ya no va a ser por materias, si no va a haber cuatro campos formativos, ya no va a haber matemáticas como tal, sino que va a haber pensamiento crítico. O sea, están planteando algo verdaderamente diferente. A mí me preocupa porque ningún país en el mundo más que Bolivia tiene un plan educativo así. Entonces, no estamos respondiendo a la evidencia internacional que te están diciendo qué es lo que tienes que hacer. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que hacer lo que está haciendo Noruega porque no somos Noruega, ¿no? Y regreso a mi frase de que somos muchos méxicos y tenemos que hacer política educativa para estas muchas realidades. Entonces, coincido con el maestro en el que está bien, bueno, esto no lo expliqué, pero está bien que los contenidos se adapten a cada realidad social. ¿A qué me refiero con eso? El nuevo plan de estudios plantea que todos los docentes van a hacer esto que se llama el codiseño. El codiseño es que a ti te van a decir, bueno, a ver, tu estudiante de primera o primera tiene que salir sabiendo esto, pero tú vas a decidir cómo llega ahí, ¿no? Porque tú lo vas a adaptar a tu realidad. Eso suena bastante bien en papel, la verdad, ¿no? Me preocupa qué herramientas les estás dando a los maestros o por qué estás pensando que los maestros tienen tiempo de ser expertos en planeación curricular. Entonces, hay ahí varias cosas. A mí y Loria, nada más para no quitar tampoco tanto tiempo el tema de los libros de texto, creo que hubo demasiado ruido de adoctrinamiento, ideo... ¿me fue la palabra? Ideología, decía, ¿no? Que se estaba... Yo vi esa filtración. Está muy raro cómo han cuidado como secreto de estado los libros de texto, ¿no? Pero bueno, se filtraron. Yo tuve oportunidad de verlos y no es nada más el de primera primaria, son todos. Y tengo que aceptar que no me parecieron tan doctrinales. Ahora, lo de primera primaria me preocupa porque le estamos enseñando a un niño y a una niña que no sabe escribir cómo organizar una plenaria. O sea, eso no lo hizo un pedagogo. Tú eres pedagoga, Miriam. Entonces... Que ahí también decía, adoctrinamiento, o sea, siempre ha habido según la visión de cada sexenio, ¿no? También, la verdad. Seamos honestos. Siempre ha habido un poquito. Y más en México está súper politizada la educación. Entonces, yo empezaría por ahí. Suena ahora sí que carta Santa Claus, pero ojalá pudiéramos desideologizar la educación, despolitizarla. Y hacer una educación, como decía en el primer bloque, completamente neutral políticamente, de una voluntad política de todos los partidos, que nos tomemos en serio la educación porque estamos poniendo en riesgo las futuras generaciones. Perdón que robé el micrófono. Fíjate que creo que está muy interesante justo la polémica. Yo diferiría en algunas cosas. Y quizá mi perspectiva, la quiero decir así, tendría que ver más como con la pedagogía, porque un proyecto educativo tiene que ver con un proyecto de nación. Y evidentemente es un tema político. Entonces, pensar que la educación no está influenciada por una cuestión política es como muy difícil, ¿no? Todos los gobiernos han, en cada sexenio, y en eso coincido, tratan de poner su propia marca, de ponerle su propio estilo. Y sí es un problema, porque justamente se pierde la continuidad. Este nuevo modelo educativo está, desde que empezó el, bueno, este actual gobierno se ha pensado, se ha trabajado de manera colegiada, lo cual también se puede cuestionar desde muchos lados, porque es muy difícil. Estamos hablando de más de dos millones de docentes, con necesidades distintas, en donde se ha buscado buscar maneras de poder recoger sus voces, pero en eso ya se nos fue el sexenio. Es decir, se nos fue en poder buscar qué opinan, cómo lo harían, desde dónde lo construirían. Y entonces creo que hablar de la nueva escuela mexicana, como se está planteando, va más allá de los planes de estudio, va más allá de los libros de texto. Creo que se cae, o sea, que cuando solamente hablamos de eso y no nos ocupamos de toda la otra parte que implica poner en marcha una política de Estado en términos educativos, se pierden de vista muchas cosas, porque efectivamente ya vamos a arrancar, se supone que en agosto, y faltaría tener un plan de cómo se va a capacitar. Y se tiene que romper con paradigmas, porque venimos de una escuela tradicional, una escuela donde el que sabe es el docente, donde se aporta, donde se piensa que los estudiantes solo escuchan, y entonces romper con paradigmas para poderle dar un papel también más protagónico, por ejemplo, a los maestros en esto del codiseño, o sea, más allá de la parte, por supuesto, de ideología y de todo lo que se mezcla, pues para eso hay también que romper con una idea de hasta dónde puede el docente realmente poder trabajar, o sea, desde una parte, y por eso es un tema muy radical, se dice, ay, el maestro ahora va a poder reconocer sus necesidades del entorno, y a partir de ahí poderlas incorporar. Pero por otro lado, hay una exigencia para que ese docente pueda terminar un plan de estudio en tiempo y forma, para que cumpla con las evaluaciones, para que responda a las evaluaciones de PISA, etcétera, y entonces poder compaginar como una serie de necesidades con lo que se pretendería idealmente, pues está complicado. O sea, lo que es un hecho es que si se echa a andar, pues solamente va a quedar un año para probar cómo resultó, y el gran problema en nuestro país, me parece, es que no hay una continuidad. O sea, llega un nuevo sexenio, y entonces, si por algo dice, porque además, acuérdate que en todo este tema se metieron hasta amparos y demás, de quién lo iba a poder implementar y quién no, o sea, si por algo esto no trasciende, pues es otro sexenio en donde un proyecto educativo que tendría que ir más allá, y en eso coincido, en qué sentido sé que se quiere decir que rebase los gobiernos, pues se queda estancado. O sea, en el anterior modelo, apenas creo que tendríamos tiempo de poder evaluar qué ha funcionado, qué no, cómo lo implementamos, y ya cuando vamos apenas a hacer eso, ya cambiamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, sí, un modelo educativo o un proyecto educativo tiene que ver con un proyecto de nación, y cuando no hay continuidad porque cambian los colores, pues es que se pierde toda esa riqueza. Déjenme subir dos grados de dificultad a la discusión, porque ahora que hablan de despolitización, quizá, digo, o sea, podemos hablar de partidos políticos, por un lado, pero digamos, de estar politizados o ideología, en ciertos contextos mexicanos, es un tema muy identitario, ¿no? Y quisiera que veamos un par de tweets, por ejemplo, este de Pigmenio Ibarra, que dice, Ayotzinapa no fue un hecho aislado, fue parte de un patrón de corrupción y represión. La desaparición de los 43 normalistas en Iguala sintetizó la descomposición del régimen político mexicano, ¿no? En muchos lugares, justo como Tuxla Guerrero o como Tuxla Gutiérrez, recupero rapidísimo un tweet de Luis Hernández Navarro, que dice, Marchan miles de maestros, normalistas y padres de familia en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo la libertad de los estudiantes de Mactu Matzá. Que uno pensaría que después de lo que pasó en Iguala, con estos jóvenes de la normal Raúl Isidro Burgos, pues las normales tendrían que estar en el foco de atención, ¿no? presupuestal, de respeto. Y lo que hemos visto en los últimos años es todo lo contrario, que han seguido bajo la mira pública. Y, por ejemplo, para estas escuelas el tema justo de politización, de ideología, incluso sus materias son muy, están muy arraigadas también a las sociedades. ¿Qué hacemos también con estos grupos que han sido, quizás es una pregunta que usted nos puede ayudar, doctor, pues cómo incluimos también este otro México, ahora que ponemos todos los que hay sobre la mesa, en esta discusión, ¿no? Un grupo, creo yo, sumamente castigado por varias décadas, ¿no, hombre? Pues sí, décadas. Sí. Bueno, mira, quiero referirme a esta apuntación donde se dice que no están involucrados los maestros. Creo que justamente si lo que ha pasado hoy es que están involucrados los maestros en la discusión nacional, territorial de las escuelas, de cómo se está construyendo esta nueva escuela mexicana, cuando se ha hecho caso precisamente a la evidencia internacional, particularmente a PISA, nos ha ido muy mal, se han impulsado proyectos educativos autoritarios, como los que se vivieron en el periodo de Antique Peña Nieto, diseñados con intereses a todas, luces ideologizados por una serie de élites empresariales, tal es el caso de Claudio X. González, de quien hoy se hablaba en un reportaje de Álvaro Delgado, demostrando que era justamente el autor intelectual, la estratega de esa reforma educativa en el periodo de Enrique Peña Nieto. Y no existe una educación desideologizada, no existe tal cosa. Los seres humanos estamos llenos de subjetividades y opiniones, estamos condicionados, no determinados por nuestras circunstancias. Y creo que en ese sentido es muy importante que los profesores participen con sus visiones, con sus emociones, con sus sentires sobre lo que están viviendo de la realidad para que los sistemas educativos nacionales justamente se adecúen a las necesidades de los contextos locales y globales y no enteramente, como se ha hecho en otros momentos, a las visiones de los organismos económicos mundiales. Tenemos un minutito, ¿alguien quiere contrapuntear o nos vamos a la pausa? Pues solamente decir, implica romper paradigmas. Si los maestros hoy deciden participar más activamente en esta construcción, en estas opiniones, creo que justamente implica más trabajo también en el sentido de poder participar. Creo que se necesita escuchar e incluir esas voces de los docentes, pero sin duda el gran reto me parece es saber cómo le entramos en el sentido de poder escuchar, incorporar, trabajar y cómo lo hacemos práctico, porque si no se queda en el discurso y creo que un problema es que se queda ahí, en un documento normativo, en un deber ser, pero cuando a la hora de que empieza el ciclo escolar y ya hay que empezar a bajar todo eso, el problema es que ahí no están los mecanismos y por eso insisto, va más allá de un plan de estudios, va más allá del libro, es con una serie de muchos elementos más allá para que esto se haga realidad. ¿Con qué cerramos el bloque? Pues así, muy brevemente, yo nada más diría, me parece fenomenal que sí los maestros estén participando, pero creo que, así abiertamente lo digo, creo que este nuevo plan de estudios o este modelo educativo ha sido más bien echar para atrás algunas cosas que, si bien no estoy a acuerdo con todo lo que sucedió en la reforma educativa del sexenio pasado, se habían dado ciertos pasos, creo, en la dirección correcta y creo que lo que está pasando ahorita es totalmente en retroceso para la educación con un gobierno que abiertamente no tiene a la educación como prioridad. Déjenme ir a la pausa, le invito a nuestra audiencia a contestar la encuesta que le estamos haciendo a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram y es la siguiente, ya tuvimos dos bloques de escuchar a nuestro panel de personas expertas para decidir cuál es el principal desafío para las maestras y maestros en México. La opción A que le presentamos es desigualdad social, la B, condiciones laborales del personal docente, la C, el modelo educativo o la D está abierta para opinar, para que nos haga saber qué dice usted en arroba canal 14mx. Permítanos una última pausa, y regresamos a nuestro tercer bloque. No se vayan. Dicen que del odio nace el amor. ¿No eres feliz? Me siento muy desgraciada. ¿Pero por qué? Porque dentro de tres días volverá a la guerra. Cinema 14 presenta Prisionera del pasado Martes 13.45 horas ¿Llego a tiempo? ¿Qué ha pasado? Pues agarra más aire y bastante porque lo vas a necesitar. Películas, cortometrajes y documentales que te acercan a tus causas. Tengo un plan para recuperar mi brazo. He visto un hombre en la casa de Santana. Creo que es el asesino. La historia que les vamos a contar comienza con un viaje. Cinema 14. Mucho más que cine. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público. Martes 21 horas. ¿Conoce a Pedro Páramo? ¿Quién es? Un rencor vivo. Soy Eduví Gesteada. Pasa. De modo que tú eres hijo de ella. Ella me avisó que tú vendrías. Y hoy precisamente. Mi madre ya murió. Función especial. Rulfo. Memoria y cine. Pedro Páramo. El hombre de la media luna. Martes 22 horas. Gracias por seguir viendo Polémica en redes. Permítame ponerle algo de la información más reciente que hemos visto ahora que hablamos del hashtag Día del Maestro. Nosotros lo cambiamos un poco a Educación Nuevos Desafíos. Rapidísimo les pongo dos tweets. Uno es de precisamente Canal 14 pero en realidad reporteamos lo que pasó hoy en la conferencia matutina del presidente que fue en este anuncio dice textualmente ningún maestro de educación básica a educación media superior ganará menos de 16 mil pesos mensuales. Además citando al presidente recordó que durante su gobierno el salario mínimo se ha incrementado 88% en términos reales. Pero bueno, justo en este Día del Maestro se hacen estos anuncios sobre un mejor servicio en el liste. Se está buscando que tengan justo mejores accesos a los servicios médicos, una mejor pensión, es decir, que haya por lo menos un cumplimiento de esta deuda de la que ya hablábamos hacia el personal docente para que tengan mejores condiciones laborales. Y otra que también creo que se habla poco pero es importante, yo lo vi en un tweet de Román Meyer Falcón, el titular de Sedatu, que dice llevamos construidos más de 160 espacios educativos y culturales, otros 6 mil reconstruidos en los que cientos de docentes comparten su conocimiento. Y a veces justo ponemos poco sobre la mira las instalaciones físicas, pero también son muy importantes el entorno, digamos, en el que van a clases las niñas y los niños y en la pandemia fue muy brutal ver algunos con toda la tecnología y gel y hasta sus propios digamos cubículos protegidos y otros de plano tomando clases literalmente en el patio tratando de guardarse a la distancia. La parte de infraestructura también es una gran deuda. Entonces les diría para este último bloque ¿cómo ven estos últimos anuncios en cuanto a condiciones laborales precisamente y mejoras ya digamos no tanto de la currícula sino de los planteles de la infraestructura? Y ahí tal vez cabería la polémica también sobre este paradigma nuevo de que cada escuela decida cómo maneja sus recursos. Por ejemplo, el tema de escuelas de tiempo completo fue una gran polémica porque desapareció como una orden digamos y se volvió una posibilidad para cómo se usara el presupuesto o al menos así se ha anunciado. ¿Qué dirían de esto? ¿Puedo empezar? Te toca ahora. A ver, De las condiciones laborales justamente desde el Instituto Mexicano para la Competitividad sacamos el viernes una nota muy breve analizando no como la foto panorámica de los maestros en México. Poníamos tres grandes retos. El tercero era el del nuevo modelo educativo que ya lo comentamos pero los primeros dos era una plantilla insuficiente. O sea, en México no tenemos los suficientes maestros. Tenemos poco más de dos millones de docentes desde educación inicial hasta educación superior y también tenemos prácticamente 33 millones de estudiantes inscritos en los mismos niveles. Esto es en promedio 16 alumnos por docente pero si nos vamos a primaria que es donde hay más inscritos son 24 alumnos por docente. En los países de la OCDE el promedio es de 15. O sea, estamos casi 10 alumnos arriba por docente. Esto no es nada más responsabilidad sino jornadas laborales más largas. O sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es pues que necesitamos ampliar la plantilla y también ampliarla transformando los mecanismos de atracción y retención de talento docente. Y el segundo gran reto es pues las jornadas largas y estos esfuerzos mal recompensados, ¿no? Como decía Santiago Levi en su libro. ¿A qué me refiero? Otra vez me voy a la OCDE. Los docentes de la OCDE trabajan en promedio 700 horas al año y un docente mexicano trabaja mil horas al año, o sea, 300 horas más. Entonces, tenemos docentes que están trabajando muchísimo más y ganando muchísimo menos que el promedio. ¿Cuánto gana un docente? En promedio un docente gana 10 mil 650 pesos al mes. ¿Público y privado es el promedio universal? Promedio universal, público y privado. Esta información es pública, es de la ENOE, nosotros la procesamos. 10 mil 650 pesos al mes. Los de bachillerato ganan un poco más de 12 mil pesos al mes, pero sigue siendo poco. Entonces, aplaudo este paso que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el sueldo, el salario mensual por 8.2, dice que ningún docente va a ganar menos de 16 mil pesos, a mí no me dan las matemáticas porque si a 10 mil, pues porque 10 mil no llega a 16, ¿no? Pero bueno, no importa, sigue siendo, digo, me parece, no me hizo lógico esto de los 16 mil pesos, pero el promedio pues no va, pero bueno, creo que es un paso en el camino correcto de aumentar para que sean pues una profesión mucho más competitiva porque los docentes en comparación con todas las profesiones ganan 17% menos. Entonces, yo creo que este sueldo no es proporcional a la importancia que tienen los docentes en el futuro de un país, de México, de cualquier país. Entonces, bueno, esos son como los dos grandes retos que veo en esta materia. De la parte de infraestructura coincido, es creo que clave la parte de infraestructura educativa. Y perdón, ¿qué otro tema me quedé con...? Sí, bueno, más bien metí en el mismo tema de infraestructura la posibilidad de que las comunidades, porque son padres, madres y personal docente que justo digan queremos invertir en escuelas de tiempo completo o en bebederos o en una cancha de fútbol, digo, no sé, que obviamente cada escuela se da diferente, pero eso también es parte de, digamos, el cambio de paradigma, espacio público. Sí, bueno, mira, es un comentario breve que no quiero dejar pasar. Se canceló el programa de escuelas de tiempo completo, pero esto ya fue desde el 2019, que la verdad afectó sobre todo a madres solteras que pues tenían más tiempo para trabajar, ¿no? Y lo que sucedió el año pasado fue que se le otorga a la escuela es nuestra, que es como otro nuevo programa que les otorgan dinero directo para mejoras en infraestructura educativa, pero sin aumentarles el presupuesto, les meten ahí también esta obligación de cumplir con lo que los programas de escuelas de tiempo completo hacían. Entonces, realmente fue, yo creo, una manera de blindar el programa y responder a las quejas, pero el programa de escuelas de tiempo completo fue una gran, gran pérdida porque era un súper programa. ¿Cómo lo vieron? Fíjate que, sí, coincido, yo creo que los programas además que están evaluados, el programa de escuelas de tiempo completo está evaluado y eso permite poder dar otro tipo de elementos y entonces lo que sí sabemos es que funciona o funcionaba y que tenía buenos resultados y yo sí apostaría que justamente se busquen nuevos mecanismos para hacerlo. La escuela sigue siendo, a pesar de todo lo que vimos al inicio del programa con todos los problemas de violencia escolar que hay que decirlo, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos de acoso escolar. Estamos incluso arriba de Estados Unidos. Siete de cada diez estudiantes manifiesta haber tenido algún acto de acoso escolar. Esto, pues obviamente otra vez y me regreso y no lo voy a desviar, espero, porque genera mucho estrés en toda la comunidad. Entonces, los maestros no son ajenos a eso. O sea, hoy sabemos, te comentaba que se publicaba un artículo en la mañana que habla de que los maestros están hablando para pedir apoyo emocional, pero también jurídico, porque cada vez es más complicado saber cómo actuar ante esto, pero eso ha implicado también que entonces revisemos cómo estamos funcionando. El tema de la infraestructura, pues por supuesto, si no hay condiciones mínimas, porque también, como dices, estos muchos méxicos que tenemos hacen que hablemos de manera muy diferente las escuelas, por ejemplo, multigrado, que hay que decirlo, o sea, es todo un reto poder hacer. El trabajo que hacen los maestros que trabajan en estos escenarios es muy distinto al que quizá podamos tener, por ejemplo, yo en la UNAM, no es lo mismo ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dar una clase con todas las condiciones y aún así dentro de la UNAM hay muchas UNAM, por ejemplo, la UNAM, solamente el 30% de sus profesores son de tiempo completo, esto implica que las clases de formación profesional estén en el 70% a cargo de profesores de asignatura por horas, entonces esto tiene otras implicaciones, por eso insisto en que implica cuestiones laborales, contratos, políticas que van más allá de un plan de estudio, o sea, no me quiero desviar de eso, pero es más allá de eso, o sea, implica poner y en la mesa revisar y discutir cómo le estamos invirtiendo, yo también celebro que cada año, porque eso, cada año, cada año, cada 15 de mayo se celebre el que podamos reconocer a los docentes que puedan tener mejores condiciones laborales, pero pues sin duda sí se requiere mucho más, es una de las labores, profesiones más estresantes que conocemos por todo lo que implica, entonces creo que el reconocimiento tiene que ir más allá del 15 de mayo, que tendría que haberse reflejado de manera diaria y que tenemos que hacer también como país algo para que realmente también el docente o la docente tenga un lugar más protagónico, pero en todos los sentidos, ¿no? Y también hay, perdón, un dato que quise agregar que se me olvidó decirlo, es del total de docentes siete de cada diez son mujeres, entonces también hay, pues... Hay una cuestión de género. Hay una cuestión de género y sabías que las mujeres ganan aún menos, entonces ahí también hay una perspectiva de género importante que cubres. Uy, eso sería todo otro programa. Nada más, antes de darle la palabra a Héctor, yo sumaría el... Hay un estudio también de Oxfam de nombre Mundos Paralelos que habla justo de las implicaciones de crecer en una calle donde tienes un árbol o no tienes un árbol, tienes una silla o no tienes una silla, hay un tema de dignidad que tendrían que tener todas las alumnas y todos los alumnos y bueno, por supuesto, todo el personal docente. Un montón de temas sobre la mesa, doctor Leff, nos quedan cuatro minutitos, pero ¿con qué cierra justo infraestructura, nuevas condiciones y estas posibilidades de auto ejercer? Sí, claro. Mira, justamente hay un estudio que realiza el Instituto Mexicano de la Competitividad, entiendo que es sobre la rentabilidad económica de las profesiones para que se prevea quién decide estudiar tal o cual cosa y pues resulta que los docentes estamos entre los profesores peor pagados de las profesiones peor pagadas, lo cual es muy lamentable. Es confuso este aumento salarial que anuncia el presidente porque no desglosa si todos vamos a ser beneficiados, si va a haber una selección o va a ser selectivo como el año anterior, algunos sectores del magisterio y bueno, ya hay otra situación también, está el régimen de excepción laboral vigente que se diseñó desde el periodo de Peña Nieto. ¿Qué quiere decir régimen de excepción laboral? Que con la ley del servicio profesional docente, hoy ley de carrera para las maestras y los maestros, somos los únicos trabajadores del país que no tenemos derecho a huelga, que no tenemos derecho a negociar nuestras condiciones de trabajo, que no tenemos derecho a definir, a decidir, a influir sobre las reglas para nuestros ascensos, nuestras promociones y demás, ¿no? Y en cuanto al programa de escuela es nuestra, me parece interesante la idea del presupuesto participativo siempre y cuando este fuera suficiente, si no, lo contrario es la administración de la pobreza y la precariedad. Rápidamente, les platico el caso de mi escuela, ingresamos al programa, nos mandan 150 mil pesos, algo así, un poquito más, y nosotros queríamos con eso colocar un domo para que los chicos estuvieran protegidos de la lluvia, el sol, etcétera, y resulta que un domo te cuesta un poquito de pesos, ¿no? No te alcanza tampoco para construir un aula, no te alcanza para muchas cosas, entonces lo que terminas haciendo es exactamente lo mismo que los anteriores programas, como este programa de escuelas de calidad en el que las maestras, los maestros, los padres de familia ponen de su dinero para poder completar el recurso y poder hacer algo realmente importante o cualitativo para la escuela y esto también es una forma de privatización, creo que tienen el reto ahí de que si esto quiere ser un presupuesto participativo, tiene que ser con mucho más recursos para saldar las necesidades de infraestructura que son un tema álgido a nivel nacional. Tenemos un minutito antes de cerrar una última frase con que quieran dejar a nuestra audiencia. Bueno, yo como maestra quisiera aprovechar el espacio para mandarle un saludo a mis alumnos de todas las generaciones y a mi hijo, a mi hijo Mateo que es mi maestro de vida que también sé que justamente me enseña muchísimo y que me impulsa precisamente a ser mejor, en mi caso formo pedagogos y creo que eso me requiere un compromiso que va más allá de lo que pueda dar de la materia sino un compromiso con México y los maestros creo que tenemos esa vocación así que muchas gracias por invitarme a este programa. Muchísimas gracias Miriam Carrillo un privilegio para nosotros. Fernanda Domínguez yo repito sin ser maestra toda mi admiración a los docentes que todos los días están ahí formando a las futuras generaciones creo que es el trabajo más importante de un país de ellos dependen las futuras generaciones y la competitividad de un país. Ya me están cantando aquí de regreso antes de que lloremos todos con sus bonitos cierres. Doctor Lev ¿con qué nos deja para despedirnos? Con una invitación a los docentes a que tomen en sus manos la educación que se organice para que esta sea en beneficio de las alumnas de los alumnos de los jóvenes que no permitamos otra vez que sean de fuera que sean externos a los intereses nacionales y a los intereses del pueblo quienes definan el sistema educativo las orientaciones de este es una oportunidad sería un gran retroceso que nosotros permitiéramos volver al pasado y por supuesto seguir luchando por mejorar nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones salariales. Pues nuestra encuesta coincide con usted doctor con este cierre muchas gracias a todas y a todos y nos vamos con eso ¿cuál es el principal desafío para las maestras y maestros de México de quienes nos acompañaron a través de YouTube Facebook, Instagram y demás redes sociales? El 21% votó por desigualdad social 39% votó por condiciones laborales 37% modelo educativo y solo 3% dijo que otra cosa. Muchísimas gracias gracias a la producción por hacer este programa posible gracias sobre todo a usted que nos acompaña como audiencia nos vemos en la siguiente polémica en redes ¡Gracias!